¡Estoy en amor! ¡Nos he visto así! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los momentos más vergonzosos de las celebridades captados en cámara. ¿Cuál de estos momentos te dio vergüenza ajena? Cuéntanoslo en los comentarios. Muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un award de VMA. Número 20. El fracaso del Cybertruck de Elon Musk. Ni todo el dinero del mundo te protege de la vergüenza pública. En noviembre de 2019, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presentó el Cybertruck, una camioneta eléctrica con un diseño futurista y ventanas blindadas supuestamente resistentes a los impactos. Sin embargo, las cosas dieron un giro mortificante cuando Musk ordenó a un miembro del personal que pusiera a prueba las ventanas, arrojándoles una pequeña bola metálica. Solo fue necesario un golpe para que el vidrio supuestamente indestructible quedara roto casi por completo. Por supuesto, las ventanas no fueron perforadas, pero la esfera las dejó junto con cualquier ápice de confianza de Musk rotas en el escenario. El jefe tecnológico intenta salvar las apariencias con algunos comentarios ingeniosos. Pero lo hecho, hecho está. Número 19. El percance de Zac Efron en la alfombra roja. Celebridades, tomen nota. Revisen siempre sus bolsillos antes de pisar una alfombra roja. Cuando todavía era un rompecorazones adolescente, Zac Efron asistió al estreno de su película animada de 2012, The Lorax. Mientras posaba para los paparazzi, Efron metió la mano en su bolsillo y por accidente dejó caer al suelo un paquete de condones dorado. A pesar de su rápido intento por recuperar el paquete y ocultarlo, el daño ya estaba hecho. Las luces intermitentes y las cámaras de grabación ya habían capturado el momento para que todo el mundo lo viera. Al darse cuenta de su error, Efron, avergonzado, se quedó congelado deseando que el suelo se lo tragara. Parece que nada destruye más rápido la imagen de una estrella de Disney que fingir lo que no son. Better to be safe than sorry, right? It's a great message. Número 18. A Whoopi Goldberg se le sale uno en The View. Whoopi es un artista con múltiples talentos y miembro del estimado club EGOT. Pero si necesitabas un recordatorio de que Whoopi Goldberg era humana como el resto de nosotros, no busques más. En 2011, la actriz de Homeland, Claire Danes, era invitada en The View cuando ocurrió un incidente inesperado. En medio de la conversación, la copresentadora Whoopi Goldberg soltó un pedo, deteniendo por completo un instante la discusión y provocando un ataque de risa en la audiencia. En lugar de dejar que la incomodidad persistiera, Goldberg calmó la situación con un comentario gracioso y continuó con la entrevista. Si bien puede haber sido vergonzoso, no es del todo sorprendente. Es Whoopi después de todo. Número 17. Little Mama arruina la actuación de Jay-Z y Alicia Keys. Los BMEA de 2009 son famosos por una interrupción particularmente incómoda, de la que hablaremos en breve. Sin embargo, ese no fue el único incidente que generó titulares de la noche. Mientras interpretaban su éxito, Empire State of Mind, Jay-Z y Alicia Keys contaron con un invitado sorpresa. Cuando concluyó la actuación, la rapera neoyorquina Lil Mama dejó su asiento, subió al escenario y bailó torpemente al ritmo de la canción. Luego, quizás en el momento más vergonzoso, posó junto a los dos como si acabara de realizar una actuación increíble. Poco después del incidente, Lil Mama se disculpó y explicó que se dejó llevar por el momento. Simplemente lo estaba sintiendo. Quizás la próxima vez debería limitarse a sentirlo desde su asiento. Número 16, el Lochte Gate. Ryan Lochte, un nadador muy condecorado, logró transformar una vergonzosa noche de borrachera en un escándalo internacional. Durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Lochte y tres compañeros nadadores estadounidenses afirmaron que fueron asaltados a punta de pistola en una gasolinera. Sin embargo, la investigación de las autoridades brasileñas descubrió imágenes de seguridad que mostraban que el grupo de Lochte había destrozado el baño de la gasolinera y guardias de seguridad armados le habían obligado a pagar por los daños. Ahora tomando responsabilidad por lo que dice que era un comportamiento imágenes en Río. El clip contradecía el relato inicial de Lochte, demostrando que él mismo había inventado el incidente y lo había publicitado. Al final, una situación que pudo haber pasado desapercibida resultó en su suspensión por parte de la USA Swimming y la pérdida de sus principales patrocinios. ¿Por qué le pude mentir a algo así? Número 15, el Salto de Miguel. Si te preguntabas si esto era una actuación musical o una cinta de audición para WWE Raw, te aseguramos que no estás solo. Mientras actuaba en los Billboard Music Awards de 2013, la estrella de R&B Miguel decidió llevar las cosas a un nivel superior. Saltó del escenario a través de la multitud, pero se quedó corto y aterrizó directamente en la cabeza de un fan mientras golpeaba a otro con su pierna. Para aumentar la incomodidad, procedió a abrazar a la persona equivocada y continuó con su actuación. Más tarde, Miguel apareció en una entrevista detrás del escenario con uno de los fanáticos heridos, en un aparente intento de aclarar lo sucedido. Sin embargo, al final, fue demandado por otra mujer que afirmó haber resultado también herida por su humillante salto. Número 14. El error al aire de Kathy Lee Gifford. Las cosas dieron un giro incómodo y desgarrador cuando el actor Martin Short apareció en el programa Today en 2012 para promocionar la película Madagascar 3. Apenas dos años antes, Short había perdido a su esposa Nancy Dolman a causa de un cáncer de ovario. Pero parece que la copresentadora de Today, Kathy Lee Gifford, no estaba al tanto de este hecho. Durante la entrevista, Gifford tocó sin querer un tema delicado al preguntarle a Short sobre su matrimonio y por qué todavía estaba enamorado de su esposa. A pesar del impacto emocional de la pregunta, Short mantuvo la compostura y siguió el juego, optando por no corregir el error en vivo. Después de que le informaron de su error, Gifford recurrió a Twitter para disculparse con el actor. Número 13. Sacha Baron Cohen derrama cenizas sobre Ryan Seacrest. Dicen que en el mundo del espectáculo puede pasar cualquier cosa, y este incidente en la alfombra roja de los Oscars de 2012 sin duda lo demostró. El actor y comediante británico Sacha Baron Cohen realizó una memorable aparición vestido como el personaje del almirante general Aladdín de su película El Dictador. Cohen llevaba una urna que contenía lo que decía ser las cenizas del difunto dictador norcoreano Kim Jong-il, y como era de esperar, decidió causar revuelo. Mientras era entrevistado por el presentador de E! News, Ryan Seacrest, Cohen derribó la urna y derramó la ceniza sobre lo que tuvo que haber sido un traje muy caro. El momento es perturbador para Seacrest, pero hace todo lo posible para actuar con calma mientras Cohen es arrastrado por la seguridad. Número 12. Beaver vomita en el escenario. Bueno, bien por él por seguir adelante. Mientras realizaba el primer show de su gira mundial en Arizona, Beaver se detuvo y giró a mitad de su canción Out of Town Girl. Antes de que el público pudiera preguntarse si estaba bromeando, Beaver vomitó y salió corriendo del escenario, dejando a sus bailarines retosando torpemente alrededor de un charco de vómito. No queriendo decepcionar a sus fans, Beaver regresó y culpó del asunto a haber tomado demasiada leche antes del concierto. Vomitar en público ya es bastante vergonzoso. Vomitar frente a 20.000 personas que te miran ávidamente puede ser vergonzoso a nivel trágame tierra. Número 11. El terrible primer lanzamiento de 50 Cent. Han existido algunos primeros lanzamientos terribles a lo largo de los años en el béisbol, pero ninguno es tan malo como el de 50 Cent. El patídico día del 27 de mayo de 2014, el rapero realizó el primer lanzamiento ceremonial en un juego de los Mets, pero la pelota llegó a unos 15 metros del plató y casi golpea a los camarógrafos. Si bien Feedy tenía una sonrisa en su rostro, se sorprendió al saber hasta qué punto se burlaron del infame lanzamiento, ya que se transmitió en las principales cadenas deportivas e incluso lo convirtieron en una tarjeta de béisbol. Sabemos que lanzar una pelota de béisbol sobre el plato es mucho más difícil de lo que parece, pero esto fue bastante vergonzoso. Número 10. Fergie se orina en el escenario. Si hay una cosa que este incidente y el de Bieber nos enseñaron, es que el espectáculo debe continuar. Mientras actuaba con The Black Eyed Peas, algunos espectadores con ojos de águila notaron una mancha húmeda cerca de la entrepierna de Fergie. En una entrevista posterior con Hotten 97, Fergie explicó que la banda estaba atrapada en el tráfico camino al concierto, y que ella no pudo ir al baño antes de que la llevaran corriendo al escenario. Según ella, fue, y nos imaginamos, fácilmente uno de sus momentos más vergonzosos. Fue crazy, y pudo, y corriendo al escenario, y mi adrenalina estaba pasando, y Dios mío. Número 9. Bow Wow es atrapado en un vuelo comercial. En mayo de 2017, Bow Wow publicó una foto de un avión privado en Instagram, dando a entender que era un viaje de lujo. Más tarde ese mismo día, un pasajero habló con Bow Wow en un vuelo comercial, y los usuarios de Instagram descubrieron que la imagen del jet privado era una foto de archivo a la que Bow Wow le había puesto un filtro. Esto a su vez inició el hashtag Bow Wow Challenge, donde la gente publicó fotografías en línea, contrastando una foto glamorosa con la dura realidad. Ser descubierto en una mentira ya es bastante vergonzoso. Que te pillen mintiendo sobre tu estilo de vida llamativo y convertirte en un meme es algo más allá de lo que podrías esperar. Número 8. Seinfeld se niega a abrazar a Kesha. Parece que Seinfeld no era fanático de TikTok. Mientras asistía a la gala National Night of Laughter and Song de la fundación David Lynch, Kesha se acercó a Seinfeld cuando estaba en medio de una entrevista. Ese fue su primer error. Luego le dijo que era una gran admiradora y le pidió un abrazo, lo que Seinfeld negó no una, sino tres veces. El comediante incluso retrocedió y se alejó, lo que la obligó a retirarse apresuradamente. Su admisión ante los periodistas de que no sabía quién era ella, sin darse cuenta, echó aún más sal a la herida. Este es un material que da vergüenza ajena, y no podemos evitar sentirnos mal por Kesha. Por otra parte, ¿quién abraza a completos desconocidos? En uno de los primeros videos virales, Huff fue filmado borracho en el suelo mientras comía una hamburguesa con queso. El video fue filmado por su propia hija, a quien se le puede escuchar diciéndole que lo despedirán si encuentran alcohol en su organismo. En definitiva, no fue el mejor momento de la estrella de Baywatch, y luego afirmó que el video se hizo para que pudiera presenciar su propio comportamiento de borracho. A pesar de sus problemas obvios, el video fue parodiado varias veces, y los derechos de visita de Hussle Huff a sus hijas fueron brevemente reprendidos. Número 6. La terrible actuación de Mariah Carey En la música en vivo ocurren errores todo el tiempo. Para algunos, el espectáculo debe continuar, pero para Mariah Carey en la víspera de Año Nuevo de 2016 fue todo lo contrario. Cuando hubo un problema con sus monitores internos, Mariah se dio por vencida y habló en medio de su canción We Belong Together, mientras sus bailarines continuaban la actuación. La mejor parte fue cuando habló a través de sus notas de silbato pregrabadas, un momento que resume este desastre monumental. Las cosas solo empeoraron cuando el equipo de Mariah afirmó que los productores habían saboteado intencionalmente la actuación para hacerla quedar mal. Al menos reconoce el fracaso. Número 5. Tom Cruise se vuelve loco en Oprah El amor puede llevarte a hacer locuras, ¿no nos crees? Pregúntale a Tom Cruise. En 2005, la estrella de Hollywood apareció en The Oprah Winfrey Show para promocionar la película War of the World. Sin embargo, todo el enfoque de la entrevista cambió cuando Winfrey mencionó a su entonces novia, Katie Holmes. Como un niño pequeño con alto nivel de azúcar, Cruise asaltó con entusiasmo al sofá y proclamó su afecto por Holmes. Es cierto que el amor a veces puede ser un sentimiento embriagador, pero la demostración de Cruise resultó un poco excesiva y, en consecuencia, poco sincera. El incidente sigue siendo una de las muestras públicas de afecto más extrañas, sobre todo a la luz de que los rumores de que la relación de Cruise y Holmes fue orquestada por la Iglesia de la Cienciología. Número 4. Steve Harvey llama a la ganadora equivocada. Ahora es una leyenda de la televisión, pero esto es tan vergonzoso hoy como lo era en 2015. Mientras presentaba el certamen de Miss Universo 2015, Steve Harvey cometió el error de su vida cuando declaró ganadora a Miss Colombia. ¡Colombia! Mientras la concursante Ariadna Gutiérrez lloraba lágrimas de alegría saboreando el momento, Harvey, conmocionado, regresó al escenario para declarar que había leído mal la tarjeta y que Miss Filipinas era la verdadera ganadora. Ok, chicos, uh... There's... I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Fue un error humillante para Steve, que no solo se avergonzó a sí mismo, sino que también aplastó los sueños de alguien en medio de la celebración. Todavía duele verlo. Esto es exactamente lo que está en la tarjeta. Yo tomo responsabilidad por esto. Es mi error. Estaba en la tarjeta. Número 3. El fiasco en el Super Bowl de Janet Jackson. Quizás sea el evento más famoso en la historia de la televisión en vivo. Mientras Janet Jackson actuaba con Justin Timberlake en el 38º Super Bowl, Justin expuso su pecho ante una audiencia en vivo de millones de personas. Janet afirmó que se suponía que el truco dejaría al descubierto solo su sostén. El incidente provocó una reacción masiva, y la música de Janet fue incluida en la lista negra de las estaciones de radio. Todo el énfasis fue colocado en mí, no en Justin. Le dijo a USA Today que era realmente vergonzoso para ella saber que millones de personas vieron sus senos, tanto en vivo como en internet. Por el lado positivo, el incidente también inspiró la creación de YouTube. Número 2. El lip sync de Ashley Simpson. Por más vergonzosa que haya sido la actuación de Mariah Carey, nada se comparará jamás con el fiasco de Ashley Simpson. Después de interpretar Pieces of Me en Saturday Night Live, Simpson estaba lista para interpretar Autobiography, cuando en su lugar sonó la pista vocal de Pieces of Me. Consciente de que la habían descubierto haciendo lip sync, Simpson no pudo hacer nada más que bailar torpemente mientras salía del escenario. Más tarde afirmó que había perdido la voz debido al reflujo ácido. Los medios de comunicación la atacaron. Lorne Michaels ordenó el lip sync y Simpson se convirtió en el blanco de numerosas bromas y parodias en los años siguientes. Quienes la vieron en vivo fueron testigos de la destrucción de una carrera frente a sus ojos. Aún no hemos llegado al final pero ya casi, solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. Kanye West interrumpe a Taylor Swift. Hoy en día es una de las artistas musicales más importantes del mundo. Pero en 2009 Taylor Swift todavía era una estrella en ascenso con solo dos álbumes en su haber. En los MTV Video Music Awards de ese año, Swift se llevó a casa su primer Moon Man al mejor video femenino. Un logro significativo para un artista country. Sin embargo, el momento de gloria de Swift se vio empañado cuando Kanye West interrumpió su discurso de aceptación, afirmando que Beyoncé se merecía el premio. Es comprensible que Swift estuviera avergonzada por toda la situación, al igual que Beyoncé, quien parecía bastante incómoda cuando las cámaras la enfocaron. En lugar de disuadirla, este momento pareció servir como motivación para que Swift continuara desafiando a los detractores. ¿Qué otros momentos de celebridades te han dado vergüenza ajena? ¿Estás bien? ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.